Esto es muy, muy interesante en el artículo, un trabajo de milenio donde dice Claudia Sheinbaum recibe seis veces más ataques machistas que Xochitl Galvez. Galvez aparece 43,180 veces ligada a alguna palabra despectiva en Internet, en tanto que Sheinbaum se encuentra en 246,351 ocasiones. Es un dato apabullante sobre que las redes están llenas de Lord Lomas, de Xochitl, de Xochitrols que inundan con su pensamiento retardatario, absolutamente vulgar, violento, hiperviolento y profundamente machista, misógino y bueno, se acumula esta semana. Pero es pero quien hace el melodrama ranchero. Xochitl Galvez ya fue a pedir. Ay, no me digan, no me digan que soy ratera sin decir que soy ratera. Pues ella apareció en varios de sus de sus atracos. Ella pues tiene su propio cártel inmobiliario. Ahí cuando fue fue todo. Creo que todavía era delegada en Miguel Hidalgo también. Es el lugar en estas ruedas bonito para atracar. Bueno, pues ella se hace el drama, se avienta. Y si ustedes ven muchos videos que hay en las redes de todos lados, cuando hay un debate y va perdiendo, inmediatamente se tira al suelo, aplica la neymariña y se va rodando unos 18 kilómetros. Este exigiendo penal, no expulsación. Entonces es es ella, es ella la que realmente es pues digamos pues la que utiliza todos estos elementos del género y demás. Pues para ganar, hacerse el drama y ganar algunos, 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 algunos adeptos de gente que que le cree o que finge que le cree como todos esos compañeros que tiene. Pues ya sabe Aguilar Camín, Krause, la María Amparito Cazar y así varios que son. Dice, ay, las están, están diciendo de cosas misoginia, señor. Pero es apabullante el número. Por favor, podemos poner otra vez esa imagen, nada más para ver el número. Es apabullante. Galvez aparece 43,180 veces ligada a alguna palabra despectiva en Internet. En tanto que Shamebound se encuentra en 246,351 ocasiones. Entonces, ¿para qué? Para que la señora X, que es una profesional del huipil, las gelatinas y los cárteles inmobiliarios, ya quiere ser la number one en materia de vistimización. Se hace la víctima, se hace la víctima. Es muy impresionante la diferencia. La diferencia es brutal y lo mismo ocurre en otros ámbitos. Digamos, siempre a las mujeres que están, digamos, en la izquierda, así les caen. Y ustedes ven a muchas mujeres que son intelectuales, que son investigadoras, que tienen pensamiento de izquierda, como las atacan. Y en cambio, los que reciben, digamos, menos estos ataques son los que más drama hacen y gritan y ponen amparos. Y, por supuesto, como tienen al aparato judicial de su parte, bueno, pues ahí está el asunto. Bueno, incluso el presidente vimos cómo esos jueces, esos personajes que están defendiendo a Xochitl Galvez, que además defendió el Chapo Guzmán y luego defendió los cigarros, pues ya que los restaurantes puedan dejar que la gente fume ahí dentro. Y luego, digo, los vapeadores y todos esos personajes, bueno, pues son los que los que les apoyan, apoyan a gente como Xochitl Galvez. Y miren nada más, miren nada más, qué cosa más espeluznante. La diferencia es abismal. Pero bueno, pasemos a otro tema.